Que tu Biblia dice que ese enemigo es el mismo Jehová, el falso Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Que Jehová es Satanás. En estos textos mal llamados sagrados... Jehová es Satanás, según la Biblia. Jehová es el mismo Satanás, es el mismo demonio y es el mismo Diablo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa. Hace unos días me llegó un video supuesto de Carlos Rivas donde afirmaba, según los del video, que Jehová y Satanás son el mismo. Pastores, pastores, pastores despierten, Jehová es Satanás. No me preocupa que Francisco Chique esté diciendo que Jehová es Satanás. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que Jehová es Satanás. Pastores, pastores, pastores despierten porque Jehová es Satanás. Que se pueden ir al infierno juntamente con Jehová por estar metiendo este endemoniado adentro de las congregaciones. Pastor, si tú invitas a Jehová que entre dentro de la congregación, no lo invites, te estás volviendo cómplice de Jehová. Y te vas a ir al infierno juntamente con Jehová. No me preocupa que Francisco Chique esté diciendo que Jehová es Satanás. Esa profecía, mi Cristo Jesús la dio miles de años atrás, que Jehová es Satanás. Pero las cosas como son, aquí en Biblia Libre no simplemente vemos un video y lo sacamos y lo juzgamos. No, no, investigamos, investigué y efectivamente es una manipulación de un video donde Carlos Rivas está atacando precisamente a los que creen que Jehová es Satanás. Y hay mucho simple dentro de las congregaciones que creen a lo que este hombre está enseñando que Jehová es Satanás. Pastores, pastores, ustedes que invitan a este hombre, pastores, despierten, porque se pueden ir al infierno juntamente con Francisco Chique por estar metiendo este endemoniado adentro de las congregaciones. Seguramente alguno de ellos manipuló el video para hacerlo decir en el video que creía eso. Triste y terrible y bueno, habla muy mal de quienes creen esa doctrina. Y es que esa doctrina, mis hermanos, no es nueva. Eso es muy antiguo. De hecho, Marción era el primero, o fue uno de los primeros en creer que el dios del Antiguo Testamento era una especie de demiurgo, un dios malvado. Y el del Nuevo Testamento, Jesús, es un dios bondadoso. También los gnósticos, especialmente Apeles, afirmó algo muy similar. También Mani, el que dio origen a los maniqueos, tenía básicamente la misma visión. Hay un dios en el Antiguo Testamento que es malvado, que trae juicio y que quiere acabar con todo el mundo. Y un dios de amor y compasión en el Nuevo. Más para nuestra época, en la Edad Media, los albigenses también, en cierta manera, estaban favoreciendo ese tipo de ideas. Y hoy tenemos herederos de esas personas, de esas herejías, de ese tipo de pensamiento que fue atacado por los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. En Latinoamérica, en YouTube, los vemos por todas partes. Se está volviendo súper popular. El hecho de que algo aparezca en YouTube no quiere decir que sea verdad. Tenga cuidado con las fuentes, con lo que usted ve en YouTube, con los youtubers que siguen. Tenga cuidado, verifique que sea alguien que se preocupe por investigar, por profundizar en la palabra de Dios. Y no por predicar cosas que, aunque suenan novedosas, pueden ser terribles herejías. Actualmente, hay hombres como Francisco Chic, que es un hombre bastante grosero y grotesco en la manera en la que defiende sus posturas. Y José Luis Barrera, entre otros muchos que defienden esto. ¿Pero es realmente Jehová Satanás? Vamos a ver algunos argumentos a favor y otros argumentos en contra. Comencemos con los argumentos a favor. Número 1. El argumento de la diferencia del Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo. Ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era castigador, era un Dios de juicio, era un Dios duro. En cambio, el del Nuevo Testamento es un Dios de amor y compasión. Y bueno, con todo respeto es no conocer muy bien ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces a un Dios de amor y misericordia. Es que Él les había dado un pacto, ustedes cumplen con el pacto y yo los bendigo. Si no cumplen con el pacto, los castigo y los destruyo. Y Él les tenía paciencia y les tenía paciencia y los perdonaba y aparejaba todas las cosas. Y permitió que fueran castigados, pero después volvió y los trajo otra vez a la tierra que Él mismo les había entregado. ¿Cómo pueden decir que este no es un Dios de amor, de misericordia, si mantuvo un pueblo malvado que adoraba falsos dioses y que hacía atrocidades y aún así paró su juicio, aún así tenía misericordia, aún así mandaba profetas? ¿Cómo decir que es un Dios malvado? Además, el Antiguo Testamento lo demuestra todo el tiempo, que es un Dios de amor y de bondad. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de Él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es, el Señor del Antiguo Testamento. Tardo para la ira, bastante, cuando usted lee todo, versículo por versículo. Los libros históricos se dan cuenta que Él era muy tardo para la ira con este pueblo que merecía ser castigado. Pero hay un versículo clave, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién dijo eso? Jehová. Yo Jehová, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús lo dice, está tomando las palabras de Levítico. Así que lo que está diciendo es eso, lo dije yo mismo. Está identificándose con las palabras de Jehová. ¿Cómo decir que Jehová es Satanás y luego Jesús toma esas palabras y las dice Él igualito? No, lo que nos está demostrando el Antiguo Testamento y el mismo Jesús es que es el mismo el que está hablando. Y nos está demostrando que desde el Antiguo Testamento es bondadoso. Además, eso de decir que el del Nuevo Testamento no es un Dios de ira, es una ignorancia total del Nuevo Testamento. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero la clave está en Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y eso que es el Dios de amor, ¿no? El del Nuevo Testamento es el de amor. Me van a decir ustedes que el Dios que aparece emitiendo un juicio en el libro del Apocalipsis es más bondadoso, amoroso y misericordioso que el Dios del Antiguo Testamento que esperó años para traer ese juicio. O que Jesús airado por los vendedores en el templo no manifiesta la ira santa de Dios en sí mismo. Eso, perdón, es no haber leído la palabra de Dios correctamente. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo se manifiestan sus dos atributos. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Número 2. El argumento del censo. En 2 Samuel 24.1 y en 1 Crónicas 21.1 Dice que David fue incitado a realizar un censo que fue, pues, un error que cometió David. En 2 Samuel dice que Jehová lo incitó. Más en 1 Crónicas dice que Satanás lo incitó. Entonces ellos dicen sencillo. Jehová lo incitó, Satanás lo incitó, Jehová es Satanás. ¡Ja, ja, ja! Y es que la palabra para incitar en los dos pasajes es exactamente la misma. Es la palabra huayacer, que significa promover, que significa impulsar, pero que también significa permitir. Y que muchas veces, en muchos contextos, se utiliza para eso. Para dar a entender que alguien permitió algo. Así que es sencillísimo de solucionar. Esto no es ninguna contradicción. Ni nos está diciendo que Jehová es Satanás. Nos está diciendo en Samuel que Jehová lo permitió en su voluntad decretiva. Decretiva. Lo que él decreta permite que pase. No en sus preceptos. Incluso fuera de sus preceptos, pero él permite que pase. Mientras, en 1 Crónicas, la misma palabra se usa para decir que Satanás impulsó a David a hacer eso. Es así de sencillo. En un video que hicimos anteriormente sobre este falso concepto, más sencillito ese video que este, está más detallada esa explicación. Lo dejo por aquí para que lo vea. Número 3. Jesús dijo que los judíos tenían como padre a Satanás. Por lo tanto, Jehová es Satanás. En una discusión en Juan capítulo 8 que Jesús tiene con los fariseos, ellos responden y dicen que son hijos de Abraham. Jesús les dice que ellos son hijos de su padre el diablo. Y que las obras de su padre, eso es lo que ellos hacen. Entonces, quienes creen que Jehová es Satanás, están diciendo, sí, ahí dice, Jesús está diciendo que ellos son de su padre el diablo. Su padre el diablo es el que los ha estado guiando todo el tiempo, desde el Antiguo Testamento. Ay, Dios mío, eso es el mayor ejemplo de Eisegesis. Toman un texto y lo acomodan a su medida como ellos quieren. En el texto, precisamente lo que el Señor está diciendo es, no, ustedes no son hijos de el mismo Dios al que sirve a Abraham. Porque ustedes no hacen las obras de Abraham. Porque ustedes no me honran. En cambio, Abraham incluso me honró sin haber estado yo ahí presente. Es lo que él, básicamente, les quiere decir. Mire, Génesis, capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová había guiado a Abraham. Jehová había mostrado el camino a Abraham. Y si Jehová es Satanás, entonces Abraham había sido desde el principio guiado por Satanás. Entonces, ¿Satanás fue el que escogió a Israel? Entonces, ¿Satanás fue el que organizó todos los eventos que dieron como conclusión la llegada de Cristo? O sea, ¿qué sentido tiene eso? No tiene el más mínimo sentido. Gálatas, capítulo 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo, una y otra vez, reafirma que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Jesucristo. Y si Abraham fue todo el tiempo guiado por Jehová, no podemos decir entonces que Jehová es Satanás. Argumento número 4. Nadie ha visto jamás al Padre. Ellos afirman que 1 Juan 4, 12 y 1 Timoteo 3, 15, dice que nadie ha visto jamás al Padre. Y sin embargo, dicen, ¿Cómo es posible que Moisés lo vio cara a cara? Entonces, ¿A quién estaba viendo? Si no era el Padre Dios, estaba viendo a Jehová Satanás. ¡Guau! ¡Qué lógica tiene! Y es muy fácil de debatir. Es decir, nadie ha visto al Padre. Eso es verdad. Las teofanías o manifestaciones de Dios han sido con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que desde el Antiguo Testamento se manifestaba en forma corpórea, pero que no había encarnado en una naturaleza 100% humana como lo hizo en María. Simplemente, al igual que los ángeles en el Antiguo Testamento tomaban forma corpórea, pues él, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, podía manifestarse en forma corpórea. Era el que se aparecía todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Eso se denomina en teología una teofanía, una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Forzar los textos a decir que es que estaban hablando con Satanás, que él decía, hombre, ¿Dónde dice el texto eso? No lo dice. Argumento número 5. La ética de Jehová es muy diferente a la ética de Dios. Y es que ellos sacan textos de su contexto. Entonces, por ejemplo, te dicen, Deuteronomio 28, 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Si ve que Satanás, un Dios bueno no puede mandarlos a comer a sus propios hijos. Dios no los está mandando a comerse a nadie. Hay que leer el capítulo completo de Deuteronomio. Lo que está es haciendo una advertencia. Si ustedes no siguen mis mandamientos, como consecuencia, tendrán tantas cosas tan malas en su vida que inclusive llegarán al canibalismo. Pero esa no era la voluntad del Señor. No era que el Señor los estuviera mandando a comerse a sus hijos. Sino que son las consecuencias precisamente de desobedecer al Señor. Y eso pasó. En los sitios que hicieron a Samaria. ¿Se acuerda usted cuando fue sitiada más de una vez? ¿Se acuerda usted cuando una mujer dijo, bueno dijimos que nos íbamos a comer a nuestros hijos, Señor Rey. Hoy nos comimos al hijo mío y mañana teníamos que comernos al hijo de ella, pero desapareció. Eso sucedió. ¿Por qué? Porque estaban adorando a falsos dioses. Es una advertencia, no un mandamiento. Número 6. Jehová está en oscuridad y la Biblia dice que debe habitar en luz. Éxodo capítulo 20, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios aparece rodeado de oscuridad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo estaba rodeado de tinieblas. O el Espíritu de Dios venía cubierto por una nube. Y esa palabra nube significa también oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Eso es impensable para alguien que piensa que Jehová es Satanás porque dicen que el Señor es luz, como efectivamente lo dice la palabra de Dios. Primero de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Santiago 1, 17. Dice que el Señor es el padre de las luces. Entonces, ¿cómo es posible que en el Nuevo Testamento nos muestre al Señor como padre de las luces, como alguien que habita en la luz y en el Antiguo Testamento nos los muestre como alguien que habita en tinieblas? No lo sé. Tú dime. Mire, casi todo este tipo de argumentos caen en la falacia de la no contradicción. Piensan que está contradiciendo una cosa con la otra cuando no es así. Casi siempre que el Señor aparece rodeado de tinieblas es porque está en el templo, por ejemplo. Cuando aparece que la gloria del Señor está rodeada de tinieblas es porque estaba efectivamente en el lugar santísimo, donde no había ventanas, donde no había luz artificial, no había lámparas. Y era la shequinada de Dios, la gloria del Señor, la que iluminaba el lugar santísimo. No es que estuviese oscuro el lugar santísimo, sino que la única luz que había allí era la de la presencia del mismo Dios, como en la transfiguración, cuando Cristo resplandece como el sol. De la misma manera, en la nube, cuando habla en Éxodo 20-21, que Moisés se fue a las tinieblas donde estaba el Señor, lo que realmente nos está queriendo decir es que Él ocultó su gloria, precisamente porque nadie podía verlo a Él tal cual es. Porque no hubiese podido soportar la luz inmarcesible y poderosa del Señor. Entonces Él oculta parte de su gloria para permitir a Moisés entrar en su presencia. De hecho, la palabra utilizada para oscuridad en ese pasaje es la palabra Arapel, que aparece 15 veces en el Antiguo Testamento y que siempre está refiriéndose a algo no revelado. El Señor no le reveló completamente a Moisés todas las cosas, por eso estaba en la oscuridad. No podía revelarle todo a Moisés, no podía revelarse completamente a Moisés. Él no lo hubiese podido ni entender, ni soportar y hubiese muerto seguramente. Eso es lo único que el pasaje quiere decir, no quiere decir que Dios habita en la tiniebla. Ahora vamos con los argumentos en contra. Jehová no es más que una adaptación del nombre de Dios, el Tetragramatón, Y-H-W-H. Algunos lo traducen Yahweh. Nadie sabe exactamente, exactamente cómo se decía. Sin embargo, decir que el Tetragramatón era Satanás, o hacía referencia a Satanás, es ignorar Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envío a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y-H-W-H significa eso, el ser. Él es el que es, es el ser por excelencia. Lo curioso es que Jesús utiliza esa expresión, que los judíos generalmente no usaban, en siete oportunidades. Los judíos hablan de soy yo, no de yo soy. Pero Jesús, para identificarse precisamente con aquel que se le reveló a Moisés, se identifica como yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Siete veces se autoidentifica como yo soy. Conclusión, el yo soy de Moisés es el mismo Cristo. Segundo argumento en contra. Todos Abraham y todos los profetas fueron salvos. ¿Cómo van a ser salvos si el que se les manifestó no fue el Dios Padre, sino Satanás haciéndose pasar por Dios? ¿Cómo es posible eso? Lucas capítulo 13, verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Cómo iban a estar todos ellos en el reino de Dios si todos seguían las instrucciones de Jehová y supuestamente Jehová de Satanás? No tiene el más mínimo sentido. En Hebreos capítulo 11 hay una descripción de todos los héroes de la fe y todos los que sirvieron a Jehová. ¿Cómo podemos decir que eso? Es que Dios los salvó porque Dios se dio cuenta que habían sido engañados, pobrecitos. Entonces Dios los salvó. Eso tiene sentido bíblico. No concuerda con todo el panorama de las escrituras. Número 3. El Antiguo Testamento demuestra que Jehová y Satanás son dos seres diferentes. Sí, señores. Es que el Antiguo Testamento lo dice literalmente. Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si Jehová es Satanás, ¿cómo Satanás se presentó ante Jehová? No tiene sentido. Y esta gente intenta justificarlo en que, ¿cómo Jesús habló con el Padre? Hombre, es porque Jesús y el Padre son dos personas diferentes. Aunque son el mismo Dios verdadero, son dos personas distintas. Si me está diciendo que Jehová es Satanás es porque son una sola persona. ¿Cómo una sola persona va a estar presentándose ante sí mismo? Implicaría que antes él no estaba enfrente de él mismo. No tiene el más mínimo sentido. Lo mismo pasa con Zacarías. Capítulo 3, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jehová le dice a Jehová. Es decir, está hablando de Dios Padre, diciéndole a Dios Hijo, que el Padre te reprenda, Satanás. ¿Cómo uno se reprende a uno mismo? ¿Cómo? ¿Cómo debatir ese versículo de Zacarías 3? Número 4. Jesús identificó a Jehová con el Señor. Sí, señores. El mismo Jesús afirma que Jehová es el Señor. Mire, en Lucas 4, 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y en el verso 20, más adelante dice, Jesús estaba leyendo literalmente Isaías 61, 1, donde dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿Por qué entonces el Nuevo Testamento no dice Jehová? Bueno, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego. Y no había cómo traducir el YHWH, el tetragramatón. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué ponían los que escribían el griego? Pues Señor, la palabra Señor. Eso era lo que ellos colocaban en griego. Pero Jesús está diciendo que esa escritura se cumple en él. Y esa escritura habla de lo que Jehová hizo. Uno más uno es dos. Y de hecho, Jesús también dijo que quien ellos consideraban que era Dios, era su padre. ¿Quiénes consideraban los judíos que era Dios? Pues Jehová. Juan, capítulo 8, verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, miren, creer que Jehová es Satanás es ignorar por completo todo el contexto bíblico. Es una terrible, terrible herejía. Es una herejía de primer orden. Quienes así creen no pueden ser considerados como cristianos. Es así de sencillo. Es negar toda la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a los profetas y a los patriarcas. Y toda la obra histórica del Señor en el Antiguo Testamento. Definitivamente es una terrible herejía que debemos negar categóricamente y estar en contra porque está creciendo mucho. ¿Qué opina usted? ¿Tiene más argumentos? Aquí les dejé los fundamentales, pero hay muchos más. Escríbanos aquí en la caja de comentarios y muchas gracias por habernos acompañado hoy en Biblia Libre.